Y seguimos con buenas noticias, más de 500 niños y niñas campesinos tienen mejor calidad de vida gracias al esfuerzo de floricultores del Cantón Pedro Moncayo en Pichincha. La empresa privada trabajando por el país, y en este caso, vean lo que se puede hacer cuando trabajamos en Cómpus. Cantan lo que sienten y demuestran las fuerzas de la nueva tensión que tienen. Alimentación, salud y ahora en 40 centros educativos, baterías sanitarias. Espero que sigamos con otros proyectos, creo que las necesidades son innumerables. Los floricultores de Pedro Moncayo vienen trabajando con el municipio de este sector y el Banco Interamericano de Desarrollo. Expo Flores ha tenido muchísima iniciativa y proactividad, y hemos logrado usar una buena cantidad de recursos para actividades de responsabilidad social. Los auspiciantes de este cambio están maravillados porque los niños demostraron mucha vitalidad y sonrisas. Pero están conscientes las autoridades que hay que seguir trabajando. Se les está dando un tratamiento para la desnutrición crónica que ellos presentan. Además, se les da suplementos alimenticios en el caso de que tengan anemia. 543 niños y niñas están siendo beneficiados de este proyecto de responsabilidad social. Se está tratando de cambiar y se ha logrado cambiar esa realidad. Trabajar con la niñez es trabajar a tiempo. Y el tiempo dará la razón. En Pedro Moncayo, Nelson Carrera, 24 horas.